La pandemia del coronavirus sigue poniéndole las cosas complicadas a Radio Televisión Española, RTVE para la puesta de largo del Benidorm Fest. Durante la tarde del domingo 23 de enero, se ha dado a conocer que Olaya Maneiro y Aida Tarrío, integrantes de Tansugueiras permanecen en cuarentena a la espera de arrojar un resultado negativo para poder viajar al evento musical. Tansugueiras todos los grupos y artistas del Benidorm Fest tenían marcado el 23 de enero. Estamos bien y recuperándonos. Y, por supuesto, también con muchas ganas de poder compartir con vosotros Terra en directo, escribieron en un comunicado emitido a través de su perfil de Twitter. Así, la primera semifinal se emite el miércoles 26 de enero de 2022 mientras que la actuación de Tansuguerias estaba programada para el 27 de enero de 2022. Las naturales de Galicia esperan poder llegar a la fecha indicada para así defender su canción como la futura candidata a representar España en el Festival de Eurovisión 2022, que tendrá lugar en la ciudad italiana de Turín. Más positivos antes del Benidorm Fest Aida y Olaya no son las únicas que han tenido que cambiar sus planes por culpa del coronavirus. Yo, parte del grupo UNIC, también comunicó que posponía su ruta hacia la comunidad valenciana para más adelante por prevención, tras haber permanecido una semana confinado en su casa. Todos ellos se encuentran a la espera de arrojar un resultado negativo que les sirva de pasaporte, manteniendo la esperanza de poder dar voz a sus propuestas.